No se atreva a tocar a mi papá. De repente, su enfermedad termine con él. Yo no voy a dejar que Antigracia te haga daño. No hagas que esto sea como una despedida, por favor. Es que eso es, abuelo. Me voy a ir a otro país con mi papá. Mori, no quiero que te vayas. Gracias.